Ahora les voy a contar del accidente que ocurrió esta madrugada casi a las 4 sobre la carrera 30 con calle 31 muy cerca a la universidad distrital. Se estrella un camión de estacas, una camioneta, al parecer exceso de velocidad de los dos, chocan literal primero de costado, terminan los dos en el carril contrario y de allí dos personas lesionadas que pasaron esta madrugada en un centro asistencial.